Factores primero, siempre comienzo con 1, dividido por 1 es 36, después 2, dividido por 2 es 18, después dividido por 3 es 18, dividido por 4, después, no puede ser dividido por 5, después 6, dividido por 6 es 6, 6 es aquí, Factores, dividido por 1, después dividido por 2, dividido por 3, dividido por 4, después, no puede ser dividido por 5, después 6, 6 es aquí, Factores, dividido por 1, dividido por 2, dividido por 3, dividido por 4, dividido por 4, dividido por 2, dividido por 3, dividido por 5, 6, dividido por 6, 8, Next, cannot be divided by 7. Next, 8. 8 is here. Factors Equal, 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 Equal 12 is the largest common factor. Therefore is 12.